Número 13. Jeanette McCurdy. La hermosa Jeanette McCurdy que vimos en iCarly estuvo saliendo durante un tiempo con el basquetbolista Andrea Drummond, quien como todo buen deportista es bastante alto y mide 2.11 metros, mientras que la bella rubia mide tan solo 1.57 metros. Lamentablemente esta pareja terminó en medio de polémicas, pues mientras muchos acusaron a la actriz de utilizar al deportista para mantenerse activa en los medios, ella acusó a Drummond de filtrar sus fotografías íntimas. Número 12. Nicole Alexander. Las fotos del ex basquetbolista Shaquille O'Neal y la guapa Nicole Alexander desataron un sinfín de memes debido a la enorme diferencia de estatura entre los enamorados, ya que el famoso exjugador de la NBA mide 2.16 metros, mientras que la pequeña actriz mide apenas 1.57 metros, lo que daba como resultado una diferencia de más de medio metro. Tristemente la pareja terminó en 2012, pero sus fotos aún siguen dando de qué hablar. Número 11. Kim Kardashian. Antes de casarse con el rapero Kanye West, la polémica Kim Kardashian estuvo casada con el ex basquetbolista Chris Humphreys, quien mide 2.6 metros, lo que creaba un gran contraste con la bella Kim, que mide únicamente 1.59 metros de altura. Y aunque hacían una hermosa pareja, el matrimonio entre estos famosos solo duró dos años. Número 10. Mila Kunis. La hermosa Mila Kunis está casada con el también actor Ashton Kutcher. Y cada vez que los vemos juntos, es casi imposible no notar la diferencia de estatura entre ambos, pues la bella Mila mide 1.63 metros, mientras que Ashton 1.89 metros. Aunque eso nunca ha sido un problema, ya que desde el 2015 son una pareja felizmente casada. Si crees que hacen una pareja hermosa, comparte este video y que viva el amor. Número 9. Savannah Brinson. Aunque Savannah no es una mujer chaparrita, su esposo hace que se vea muy pequeñita cada vez que están juntos, pues LeBron James mide 1.98 metros, mientras que Savannah tiene la altura de 1.70 metros, lo que deja 28 centímetros de diferencia entre la pareja, que lleva más de 7 años casados y tienen 3 hijos. Número 8. Fergie. Fergie, la exintegrante del famoso grupo Black Eyed Peas, estuvo casada con el actor Josh Duhamel y sin duda eran una de las parejas favoritas de Hollywood. Josh, con sus 1.93 metros de estatura, hacía ver chiquitita a la talentosa Fergie con sus 1.63 metros de altura. Y aunque el amor terminó, muchos recuerdan esta peculiar pareja y sus 30 centímetros de diferencia. Número 7. Kourtney Kardashian. Tal parece que no solo Kim tiene gusto por los hombres altos, pues Kourtney estuvo casada con Scott Disick, quien mide 1.80 metros, mientras que Kourtney es una mujer de 1.55 metros. De hecho, su estatura ha sido motivo de muchos memes y de bromas, porque prácticamente luce muy pequeña al lado de casi todos los famosos. Número 6. Ashley Teasdale. Ashley Teasdale, la bella actriz que dio vida a la fabulosa Shar-Pei en High School Musical, está casada desde el 2014 con Christopher French, quien le lleva 33 centímetros de diferencia, ya que él mide 1.93, mientras que la exactriz infantil mide tan solo 1.6 metros. Pero eso sí, no cabe duda que se aman profundamente, pues cada vez que están en público se les ve muy cariñosos. Número 5. El Zapataqui. La actriz española conoció a su esposo, el dios del trueno Chris Hemsworth, famoso por interpretar a Thor en el universo cinematográfico de Marvel, mismo que mide 1.90 metros, mientras que la bella actriz ibérica mide 1.61 metros. ¿Quién diría que una mujer tan pequeña se quedaría con el gran corazón de Thor? Número 4. Eva Longoria. La grandiosa actriz Eva Longoria estuvo casada por 4 años con el basquetbolista francés Tony Parker, un atleta de 1.88 metros de altura, que a comparación de los 1.57 de Eva, lo hacían ver como todo un gigante. La pareja finalmente se divorció en 2011 y desde entonces no los hemos vuelto a ver juntos. Número 3. Lady Gaga. Lady Gaga es una mujer muy chaparrita, pero enormemente encantadora. Y es por eso que conquistó al actor Taylor Kidney. La viva del pop se veía como una pequeña niña a su lado, ya que mide tan solo 1.55 metros de altura, mientras que Taylor mide 1.80 metros. Tristemente, a pesar de que los vimos muy enamorados durante 5 años, su relación terminó en el 2016. Número 2. Bruce Witherspoon. La guapa actriz que vimos en Legalmente Rubia y otras películas tiene como esposo a Jim Toth, un hombre de 1.85 metros, que tiene que agacharse un poquito para darle unos besos apasionados a su esposa, quien mide 1.56 metros. Los enamorados se casaron en 2011 y parece que son una pareja muy estable. Número 1. Shakira. La sensual colombiana que vuelve loco a todo el mundo con sus movimientos de cadera, no tuvo problema con conquistar a un futbolista que es más chico y más grande que ella al mismo tiempo. Pues Gerard Piqué es 10 años más joven que Shakira y mide 1.94 metros. Mientras que la colombiana tiene 43 años de edad y mide 1.57 metros de altura. Sin duda, hacen una hermosa pareja. ¿Cuál de estas parejas se sorprendió más? Si tú también crees que las chaparritas son encantadoras, comparte este video y no te olvides de etiquetar a la chaparrita más hermosa que conozcas. Yo soy Magui Magaña, ¡hasta la próxima!